hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie especiales nombrados como que salió mal aunque en este caso es un que salió bien sí porque esta película de hecho me sorprendió si rara vez pasa esto y mucha gente se quedó con cara de what the hell como que que salió bien si es sorpresivo suele ser de esos casos en que los trailers te cuentan algo que no pasa para nada en la película los trailers te engañan pensando que vas a ver de vuelta lo mismo que está en la primera película pero realmente no lo que ofrece esta secuela es realmente algo bastante diferente con ciertos historias a volver al futuro y otras películas que han manejado estos ciclos de loops del tiempo y este estos conceptos no y me sorprendió mucho el manejo de la historia que es una historia bastante bien escrita que cosa que en la primera no era muy como relevante pero para esta secuela como que algún güey ya llegó con la idea al director le digo mira güey que tal si hacemos esto 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 y siendo una cosa o sea que guau quedó bastante genial y claro tenía que revisarla con el estilo que ustedes ya conocen cómico divertido analítico y evidentemente pues para nada serio les recuerdo el chingosimo dicho de la sección si para gustos los colores y cada quien pues sus pinches gustos eso es definitivo así que bueno comencemos con este especial si aún recuerdo cuando anunciaron esta secuela fue un anuncio relativamente corto fue hace casi como cuatro meses no fue como decirle un anuncio tan largo o sea de promover la película con tanto tiempo porque la grabaron relativamente rápida la secuela segunda parte no requiere mucho no requiere a lo mejor mucho potencial de proyecto pero me sorprende el esquema de la trama que manejaron que es una trama incluso mejor que la primera película normalmente como sabrán las secuelas no suelen ser buenas normalmente son horribles y la primera película siempre es la que brilla y la secuela normalmente suena porque quería o es una copia o es una copia o un calco del original que es lo que yo me temía que iba a pasar con esta entrega porque desde los trailers se veía que repetían lo mismo y que no había ni una gota de este novedad en el proyecto pero dios los trailers en vez de ayudarla la este como se le puede decir la perjudicaron prácticamente los trailers no ayudan para nada a vender esta secuela en absoluto deberían haberla manejado de una mejor manera para que llegara más público pero bueno en esta parte siempre les comento mi reseña sin spoilers porque bueno en este caso la película apenas va a llegar a ciertas regiones y no todo el mundo la ha visto entonces mi recomendación sin spoilers es que si te gustó la primera esta segunda película es muy probablemente que también te agrade es una muy buena secuela pierde un poco del tono de como puedes decirlo como de terror así es que podemos decir que la primera tenía terror porque realmente no era como que terrorífica no era no entonces era más como de contarte la historia esta secuela es más de ese tipo es más contarte una historia con algunos vuelcos altos giros de la trama constantes y es lo que me gustó mucho de esta secuela este es peter tiene la puede ver cualquier persona a cualquier tipo de edad puedes llevar a tu nombre perfectamente pueden ir niños perfectamente a verla no tienen ningún elemento fuerte salvo el título que suele ser muy negativo como feliz día tu muerte la goza la toma como muy en serio y la secuela no es para nada esto es una película en sí bastante divertida la original era divertida pero esta secuela es aún más entonces mi recomendación es eso quieres decirte pasar un buen rato adelante eso sí la trama puede ser incluso complicada para ciertas personas porque tiene tantos giros y vuelcos de trama que quizás no es para todo el mundo y habrá personas que se pierdan dentro de la misma trama y no entiendan de todo qué diablos está pasando a pesar de que sí lo explican muy bien pero puede haber personas que digan ¿What the hell qué pasó? por eso en esta reseña voy a explicar a los que se les fue el pedo que suele pasar ¿no? a todo el mundo les suele pasar a los que se les fue la idea o no la captaron aquí les voy a explicar de mejor manera para que la entiendan y sobre todo al final porque mucha gente se va a quedar con a ver qué pasó ¿qué fue esa escena post crédito? sí tiene una escena post crédito muchachos si la van a ir a ver espérense después de los primeros créditos no hasta el final nomás los primeros créditos y ahí sale la escena no tienes que quedarte todo hasta el final hasta el final no hay nada ¿ok? mi recomendación es esa si te gustó la primera te va a gustar esta si te quieres saber un poco más y la explicación pues sigue viendo el videito ya está si quieres apoyar al canal deja el video reproducido le vas a hacer volumen y que siga viendo ese video ya sabes al canal si quieres ver después la reseña después regresas y la checas ¿ok? porque en la parte que sigue sí les advierto spoiler alert voy a contar absolutamente toda la trama todos los elementos cada uno de estos sí voy a decir quién chingado está detrás de la máscara sí porque ya se sabe todo ya lo sé todo entonces este punto siempre les advierto luego hay gente que se queja ¿no? ¿por qué contaste todo? wey advertí un rato y estuve diciendo que tiene spoilers ¿no? entonces ya les advertí ¿ok? spoiler alert están advertidos de este punto voy a contar absolutamente toda la trama ¿ok? estáis advertidos ¿ok muchachos? ok si se quedaron aquí pues se chingan ¿ok? pues comencemos pues la trama inicia de una manera bastante genial desde que sale el logo de John Universal ves que la pantalla se parte en tres y suena así y se ven como un aquí pues unos pinches líneas de dos pinches pesos ¿no? cortando cada uno de los logos de John Universal pero ya es como un rayito de luz y cada uno de los logos de John Universal tiene diferentes modificaciones si no está exactamente se parecen iguales pero no son exactamente iguales en alguno tiene el planeta es diferente en otro tiene un gira al revés etc cada uno tiene una diferencia conforme al original pero te muestran tres diferentes como para darte la idea de los multiversos si desde el logo desde el logo de John Universal empiezan con eso cosa que me pareció simplemente genial desde ahí yo dije cabrón esto me interesa inicia muy bien desde el pinche logo de John Universal ya vamos chingón dije ok vamos a ver cuéntame la pinche película sorpréndame y si que me sorprendieron ¿no? pero fíjense desde el logo de la película ya iniciamos con este concepto interesante lo cual me gustó ¿no? y bueno inicia la película con el chino creo que se llama... ay wey se me olvidó el pinche nombre tiene un nombre bien gringo pero bueno es este personaje que ya sale en la película anterior que siempre era como de relleno no no tenía importancia aquí la película inicia de con él inicia desde con él y ves que está despertando en su carro se quedó y al parecer a dormir porque el otro tipo se quedó con la con la tri ¿no? y este en el cuarto de los dos y por eso se quedó este güey aquí afuera ¿no? despierta tiene un ciclo muy similar al de Tri una señora con un perrito y el güey esquiva a un güey de una patineta también un pinche homeless que le pide dinero y es así muy parecido al ciclo de Tri que que ya vimos en la primera película ¿no? y al fin llega el cuarto también vi un güey que está tocando como un saxofón haciendo un pinche ruido y otro güey dice cállate pendejo y así igualito así le dice un güey y él ve todo ese ciclo y dice a esta madre lo van a repetir ¿por qué mostrar un ciclo con tantos detalles y no lo van a repetir? evidentemente lo iban a hacer ¿no? y si vemos que él llega al cuarto de este pues de su amigo ¿no? del que se está tirando la tri y dice no no vete de aquí este estamos este ocupados ¿no? están echando pata ¿no? ya pues se va este güey con sus amigos ñoños este que son estos y aquí viene lo más interesante de la historia siempre nos preguntamos ¿qué es lo que había ocasionado dicho loop? todo el mundo especulaba que era no sé un recuerdo de la mamá todo el mundo especulaba que era no sé las pastillas que se tomó era lo que especulábamos pero no resulta que el pinche chino este realmente este habían creado con sus amigos ñoños en la universidad una máquina de nivel cuántico que es lo que realmente ocasionó al pinche loop si en esta parte no se preocupan por explicarte o profundizar mucho en que lo provocó traten de que sea más bien evidente como porque van a experimentar más con esto ¿no? lo cual me pareció bien y bueno te dicen que esa máquina realmente fue lo que activó y dicen no es que se activó sola hace un par de días no tiene explicación ellos mismos dicen y no sabemos por qué llega un decano los regaña que quieren quitarles el proyecto que eso ocasionó que se fundieran muchos luces que hubiera apagones y si recuerdan la película original siempre hubo apagones pero nunca explicaron de qué eran o por qué venían nosotros asumimos que era por el concepto de terror pero no provenían de este aparato lo cual está bastante chingo si vuelves a ver de vuelta la película original te darás cuenta que ciertos apagones en ciertos momentos y vienen de esta máquina que nunca nos presentaron en la película original hasta la secuela lo cual está bastante chingo en eso ya le dio más puntos todavía a la película ¿no? en fin este güey se ve con sus amigos y empieza a checar la máquina los regañan por tenerla que no la pueden utilizar más el güey se va a investigar sus amigos se van y de repente le aparece el baby face a este güey y lo mata lo mata ¡pum! evidentemente lo que hace es que ¡pum! repita su ciclo de vuelta ¡pum! otra vez ¡ah cabrón! despertó él y dice como ¿cómo? o sea me mataron y volví a despertar el mismo caso como el de Tri vuelve a repetir todo el ciclo otra vez que ya vimos anteriormente ya se sabe dónde están las cosas ha hecho le aventó una piedra al señor homeless ¿no? al que está pidiendo dinero antes de que aparezca y así ¿no? dice cabrón pues yo me lo sé ¿no? y bueno llega cuando está echando pata a Tri el otro güey de vuelta y les dice a ver cabrón espérense tengo un problema este día ya lo viví a lo cual Tri dice ¡ah cabrón! ¿qué estás diciendo? es como un déjà vu le dice le dice ya fíjense atrás está un post de referencia a volver a futuro de hecho volver al futuro 2 de la cual película es la que toma muchas referencias esta segunda película es como volver al futuro 2 ¿sí? de hecho aunque pareciera que no es igualita volver al futuro 2 en fin Tri le dice moriste y regresaste y le dice esto sí es lo que me está pasando le dice ok yo ya he pasado por esto tenemos que ver que es lo que está ocasionando esto contigo y aquí Tri este nos cuenta hacer un recapitulado para los que no vieron la primera película y fueron a ver la secuela y no iban a hacer ni madres te recuentan prácticamente toda la película la primera en resumen súper rápido sí de cuenta que su compañera de cuarto la quiso matar que al final ella la detuvo era un asesino detuvo al asesino este que ella estaba tratando de inculparlo este y bueno también terminó matando a la amiga la aventó por la pinche ventana y la mató en resumen ¿no? en fin llegan a la máquina Tri la ve y le dice pendejo tú fuiste el que ocasionó todo este loop de tiempo evidentemente la película no oculta esto lo explica de manera muy sencilla porque iban a tomar más conceptos a fondo para jugar con el tiempo por eso esto no era lo menos la preocupación menos que se les había ocurrido de explicar ¿no? Tri inmediata madremente dice tú cocinaste esto ¿cuándo lo activaste? no pues activó el día lunes y dice el día de mi cumpleaños la activaste madre sí güey pues sí eso ocasionó el loop en el que estaba atrapada Tri este por lo cual dicen bueno entonces tenemos que descubrir no tenemos que morir para poder descubrir qué es lo que está pasando con este loop y no volver y no seguir en el mismo lapso de repeticiones le dice Tri a él entonces tenemos que evitar que tú mueras y detener pues al asesino evidentemente ¿no? van y lo intentan detener dice dime dónde está el que te mató dime este dónde te mató entonces van ahí ellos ¿no? con el chingosísimo bat a querer detener y dice yo estoy acostumbrada dice ella ¿no? va a detener al maloso ¿no? y el otro dice ay a ver no pues préstame el bat tú ya moriste muchas veces que eso me gusta juegan con la trama de la primera película cosa que solamente un buen escritor pudo haber realizado y eso me gustó que está muy bien pensado o sea juegan no es un pendejo el que hizo esto no es el primo Juancho no en este caso no el escritor señor director su primo Juancho no escribió esta película ¿verdad? no hasta la escribió mi primo el cabronchito cabronchito sí es que escribí en cabronchito ese güey no con razón le quedó chingosísimo a la pinche trama ese güey sí estudió en Harvard ¿verdad? sí estudió en Harvard Harvard su madre Harvard su madre cállate señores este es un pendejo cállate pendejo ese pendejo pendejo porque yo no puedo hacer groserías porque luego YouTube me la ha hecho es un pendejo está bien con mucho aderezo en fin muy bien escrita los guiños son bastante geniales en fin llegan con el pinche a donde estaba supuestamente el asesino pero pues no está entonces no hay un loop aquí donde él muera deciden irse con sus amigos del ciclo ñoño a un lugar donde no los puede atacar el supuestamente el asesino del bebé y es el partido el juego ¿no? dice no nos sentimos nada seguros todos traen la pinche máscara ¿no? es una especie de juego en broma con la película original ¿no? eso me gustó y se van a ese lugar donde todos tienen pinche máscara del asesino esos están muy chingosísimos pasándosela súper bien y cuando se van a dar un bechote de repente se detiene todo y empiezan a evacuar a toda la gente del partido sin explicación toda la gente ya se va y de repente vemos que el asesino en vez de seguir a Tri al que quiere matar es ni más ni menos que al chino güero si al amigo al científico lo quiere dar en su madre entonces este wey lo corretea lo persigue por muchos lados este wey intenta escapar esta parte que tiene un poquito más como de terror si se le puede llamar eso terror ¿no? bueno este wey se oculta donde puede pero al final evidentemente es atrapado por este wey y cuando está a punto de morir por suerte llega Tri y le da un chingadazo en la cabeza al otro wey tumbándolo ¿no? pum le da un chingadazo y le dice ay y me gustan los comentarios que dicen ah ya extrañaba esto tengo experiencia que son unas referencias que hice de la primera policuera donde ya estaba acostumbrada en darle a su madre a ese wey ¿no? chingo sí, sí, mala trama en fin ya cuando están ahí dicen ok vamos a quitarle la máscara a ver quién chingados es ¿no? pues ándale que al quitarle la máscara resulta que es el pinche chino sí tiene dos existe otro wey y me gusta el guion que dice ah no tienes un hermano gemelo le dice no estaría muy seguro no tengo ningún hermano gemelo total ya cuando despierta le dice el otro no tú tienes la culpa tú no hiciste todo este ciclo tenemos que detenerlo le dice el wey que está amarrado ¿no? le dice al otro al otro chino igual que él tú tienes la culpa no lo hagas detente ¿no? le dice él ya no inicias más ciclos le dice entre más ciclos hagas vamos a a desaparecer le dice él ¿no? se fijan sus ropas son distintas y es una ropa como de una especie como de estilo militar que esto es una referencia si llega a existir quizás otra película más vaya por ese lado ¿no? y bueno sus ropas están así pues y le dicen no lo hagas el otro chino el de la línea normal de tiempo le dice a mí no me importa y empieza a activar la máquina y todos le dicen no, no lo hagas no la actives los demás dicen no la actives le empieza a activar y justo en ese momento también llega el decano el de la escuela que ya le había advertido que no ha activado la máquina llega en ese momento a quererla desactivar se escapa el chino que estaba amarrado con el de la sudadera negra se escapa se libera y le tira un golpe con la silla a la máquina causando un que haga una especie como de explosión de ciclo y bueno este es el decano no hay una sola foto ni de un trailer donde sale el cabrón el decano de la escuela que sale muchas veces en la película y no sé por qué en el trailer nunca los vimos ni en nada de imágenes promocionales ni en nada pero este güey es el decano llega a querer desactivar la máquina cuando está a punto de desactivarla desconectarla le mete un chingadazo a la máquina el otro güey lo que ocasiona que salgan todos disparados con un efecto así como de phantom de cámara phantom donde se ve súper lento todo como Matrix chingosísimo salen volando todos disparados ah volando así y quedan ahí tirados y de repente ya nada más Tri despierta y escucha su teléfono y dice con la canción de su cumpleaños it's your birthday y no mames no joda sí repitió de vuelta su ciclo de tiempo devolvió a regresar el día de su cumpleaños otra vez está atrapada en el ciclo por lo cual se encabrona grita en la almohada pues hasta yo lo haría y otra vez no soy maldita grita como loca los demás güey le quedan viendo como diciendo que pasa con esta tipa lo mismo de la primera película que dije cabrón espero no la zurren porque esto voy a ver lo mismo va a ser como chafa pero bueno por suerte no en fin ya le dice al chino tú eres un pendejo tú activaste todo tienes tu pinche culpa te voy a ver en el laboratorio ahorita vamos vamos acompáñame vamos a ir a tu laboratorio a arreglar este problema le dice y tú como sabes lo del sistema Sisi porque se llama Sisi el aparato porque yo lo sé y ya estuve aquí la fregada y vámonos los dos chinga ya se van los dos y ya encabronada y aquí se ve prácticamente una recreación de lo que vimos en la primera película lo cual también de vuelta me gusta que ves a la tipa que quiere que le firmes para los animales a los jugadores de fútbol los que se mojan todo exactamente igual como lo vimos en la primera película ella siendo berrinche gritando como loca pero hay un cambio diferente ella decide ir antes con la tipa que evidentemente la quiere matar en la película original para solucionar ese problema desde una vez y quitarme de problemas eliminarla desde ese principio pero al llegar con ella se da cuenta que para nada le tiene envidia que no planea hacer absolutamente nada este dice ni siquiera no me preparaste un cupcake dice no yo no preparé absolutamente nada para ti ni nada somos buenas amigas no tengo ningún problema y entonces cabrón dice esto es diferente no es igual es decir que no está en el en el mismo ciclo en el que ella estuvo antes es diferente y tampoco está la otra amiga en un principio que le salía es parecido pero no es igual y dice cabrón pues que está pasando esta tipa no la quiere matar y de repente se da cuenta que esta está saliendo con el doctor con el que Tri salía está saliendo ella cabrón esto es diferente que raro no y claro la gran diferencia que marca muchísimo es que se da cuenta que la amiga esta la sabrosona Daniel realmente en este universo está saliendo con el tipo que ella está enamorada el de la primera película es su novia en esta en esta línea de tiempo que no es una línea de tiempo realmente es otra dimensión si lo que hizo no fue pasar de a repetir el mismo loop sino que ese golpe hizo que brincara a otra dimensión que es prácticamente igual parecida pero no igual más bien más bien parecida pero no igual esto puede que mucha gente no lo entienda pero si realmente lo que hizo fue brincar a una dimensión alternativa ella tiene checa su teléfono y ve que hay situaciones que no encajan y bueno en esta en esta línea pues el otro tipo anda con Daniel no anda con ella o sea no no sale con ella entonces es como que diablos y bueno lo más importante que fue lo que más me gustó de este cambio en la trama recordarán que en la otra película nos comentan que la mamá de Tri murió pues ándale que cuando ella va a la reunión con su papá es la gran sorpresa de la película desde mi punto de vista le dice no falta una persona más y le dice Tri ¿qué? ¿una persona más? y de repente llega su mamá en esta dimensión su mamá no está muerta está viva entonces ella la abraza y la besa y es una parte que se me hizo muy cool porque recordemos que ella sufría mucho de que había perdido su mamá en la primera película incluso muchos pensábamos que dentro de la trama de los ciclos del tiempo tendrían que ver relacionados a la mamá de Tri pero realmente no era por el pinche aparato y en esta otra dimensión la mamá de Tri no murió está viva y pues sigue estando con ella y todo entonces ese gran cambio me gustó y luego es muy emotivo la película tiene más corazón que la primera entrega es una pasa de ser terror a una película bueno sigue teniendo elementos como de terror pero es una película con más entretenida y con más corazón cosa que no tenía la primera bueno si lo tenía pero no como en este nivel y me pareció genial este elemento de que la mamá está viva y que ella agradece de que esté así y que ahora quiere quedarse ella en esta dimensión por lo cual hace lo posible pues para quedarse pero antes de esto decide ir a detener al asesino porque se da cuenta que sigue existiendo el asesino de esa en esta línea en esta dimensión entonces decide ir a detenerlo el pinche policía la agarra a ella no no le sale bien el truco quiere ir a matar al tipo no le sale el truco la detiene el policía el pinche babyface se chinga al policía como ya pasaba en la anterior película pero aquí ella cora el elevador y la amiga la ayuda este que aquí no es mala aquí es buena la ayuda a a escapar por un elevador pero llegan a un piso que está todo como en construcción y bueno la terminan matando a la amiga no el otro tipo le encaja un cuchillo y la mata y el este babyface me corretea de vuelta a Tri en una parte ella lo logra hacer que se caiga por la escalera se burla a ella que tiene muchos elementos cómicos tiene más comicidad de esta película pero muy bien planteada no es ridícula ni pendeja y bueno ella termina corriendo a la azotea y el baboso este la persigue pero se termina equivocándolo también se fija y termina cayéndose y se mata sola de hecho es una parte bastante chistosa en el trailer no parecía chistoso pero la manera en la que lo muestran en la película está bastante divertida y despierta y se levanta y dice ay no mames ya perdí la práctica que pendeja esto así dice prácticamente ay que pendeja esto me maté sola eso me gustó eso que juegan mucho con con los elementos humanos también porque un humano pues no le va a tener siempre vas a fallar te matas o se mató entonces me gustó eso y bueno tras esto ya lo todavía despierta y le dice ¿saben qué? ya voy a tratar de solucionar los demás pedos pero yo me quiero quedar en esta dimensión quiero que cierren el loop en esta dimensión me quiero quedar porque aquí está viva mi mamá y no quiero irme de aquí aunque tenga que sacrificar el amor del pinche galán que yo quiero no hay pedo este me quiero quedar aquí le dice ella ¿no? dicen ¿cómo le podemos hacer? dicen los joñitos dicen no ¿sabes qué? la única manera es que te aprendas todas las variables de esto y le dice la única persona que podría hacerlo es tú que recuerdas los demás todos nos se nos borra de la mente cada día la única persona que podría hacer eso es tú aprenderte absolutamente todas las variables traérnoslas al siguiente día y poder sacar la la este ¿cómo se llama? la secuencia correcta de todos los errores podemos sacar solamente una secuencia correcta después de múltiples pruebas le dice ok perfecto y ahí ya le terminan enseñando y tardan bastantes días le dice yo no soy experta en nada de eso dice bueno pues vas a aprender y le dice ¿y cómo le hacemos? pues ¿qué? ¿quieren que me mates siempre? le dice pues si es mejor más fácil si tú te mates aprendas lo correspondiente a un día te mates y así vayas aprendiendo otro más a otro día para hacer más rápido el proceso le dice es mucho mejor que te esté matando un asesino con cara de bebé y la trilla le dice no pues si pinchingosísima genio le dice no chingosísima pero al final si es lo que termina siendo y entre los días vemos cuando que se va vistiendo de ropas distintas va aprendiendo las distintas este fórmulas que tiene que estar aprendiendo para ponérselas ellos y que hagan las pruebas hasta que salga la correcta y en distintos días ver las las pruebas de errores cómo se avienta ella para matarse o sea ves diferentes métodos de muerte de ella pero son bastante divertidos cuando se avienta esta en casi años menores desde el este el avión está bastante general y les cae encima a los güeyes porque ella ve que cada cada día este los ve al novio con la otra tipa con la Daniel besándose cosa que la encabrona ella y en esto se la avienta encuerada y les cae prácticamente en cueros y se les se desbarata enfrente de ellos no se ve evidentemente da a entender pues pero está bastante divertido bueno una parte también se electrocuta se avienta una se mete a una bañera y avienta una secadora de pelo y despierta ya así con el cabello son chistes bastante simpáticos pendejones pero divertidos una escena también se avienta desde la la torre que no se había visto nunca antes se avienta de la torre para morir y así distintas veces que en estos momentos que se empieza a ver ella como está besándose con el otro tipo y bueno sale con distintas ropas y hasta hace corajes entonces me gustó ese elemento es muy divertido ese segmento es bastante entretenido en fin también una otra parte que me gustó te explica que es que este güey siempre está agachado allá atrás buscando algo y nunca te dicen que ella le pregunta que chingos haces allá abajo tengo la duda y ya se le dice no es que estoy agarrando mi cubrebocas que es lo utilizo para no morderme los dientes si porque nunca te explicaban porque siempre está agachado allá atrás entonces te dieron esa explicación a eso y bueno también le dice y que le ves a Daniel en otro día diferente que le ves tú a Daniel pues es simpática e interesante y ella le dice digo Dios es una babosa prácticamente dice ella entonces el tipo de segmentos que se agregan a la trama aunque sean muy ligeros están muy bien escritos y en fin total después de tantas pinches muertes evidentemente su cuerpo comienza a resentir cosa que también pasó en la película original entonces ya de repente le empieza a dar un dolor y se empieza a desmayar cosa que hace que la lleven al hospital la llevan al hospital despierta ahí se topa con que el doctor que ella conoció en la otra este dimensión no la conoce ella no está en el mismo grupo de la escuela no no tiene nada que ver en esta dimensión no lo conoce y dice bueno pues entonces no tiene nada que ver no podría ser el malo él supuestamente ella cree y bueno despierta y se da cuenta que la amiga también ya fue asesinada en ese punto no la pudo volver a salvar y bueno mata al asesino que si recuerdan que había un asesino que siempre era el principal y que la amiga lo dotaba de culpar que es el que se había escapado que también salía en la primera película es un poco enredado lo mata pero no es el único asesino hay otro asesino más que no sabemos aún quién es todavía y bueno este güey me la termina agarrando y le dice bueno le dice ¿quién diablos eres? le empieza a quitar la máscara no puede hacerlo y lo único que hace ella es explotarse le dispara unos tanques de oxígeno que estaban allí y terminan explotando no pudo saber quién era pero ahora está consciente de que hay otro asesino más que aún no sabe quién diablos es total llega de regreso con ellos ya tienen la fórmula correcta para poder este solucionar su problema pero ella dice que aún dice ok yo ya no puedo estar muriendo otra veces ya he muerto varias veces ya no puedo estarlo repitiendo y le estoy decidiendo quedarme en esta dimensión porque le dicen ok la fórmula ya está correcta solo tenemos que hacer un limpiado del disco duro para que pueda funcionar bien y entonces vas a quedarte quedada en esta dimensión y así de quedarse en esta dimensión cosa que hace que su novio cuando el novio era el novio le dice que por qué hora quiere quedarse aquí que debe de pensar que está asumiendo un lugar que no es el de ella cosa que tiene razón ella quiere quedarse aquí únicamente porque bueno está viva la mamá a pesar de que sacrifique el amor de su calán es un pinche novio y le dice y no estás pensando en los demás y en este punto ella se da cuenta bueno Tri está pensando muy hipócritamente no no está pensando en las demás personas que están muriendo y él le dice que debería salvarlas y si sabes que hay personas que van a morir tienes que hacer lo posible por salvarlas y a Tri no le importa y se va y se va con sus papás y deciden irse lejos y bueno al novio que era el novio le dice no deberías salvarlos deberías pensar poder hacer algo por ellos pero Tri no y bueno Tri decide irse en este punto donde vamos Tri decide irse con sus papás y todo y se va y bueno el sistema ya está prácticamente listo ya están por activarlo ya está funcionando y en esta parte que era y bueno sí Tri ya les les dijo que lo activaron en la noche en cuanto estuviera listo fue lo que quedaron en ese punto Tri después cuando está con sus papás y ya habló con su mamá y le dijo que que haría que si hubiera podido cambiar algo y la mamá le dice no pues es que yo no hubiera cambiado nada cada quien debe asumir su propia vida las cosas que tienes que vivir sean buenas sean malas lo que hace que Tri entienda es que está muy bien escrita la trama hace que Tri entienda que realmente estaba haciendo mal y justamente en ese momento ven las noticias que al que era su novio ya murió lo mató el pavo quiso ir a detener al asesino en el hospital y lo mató y lo terminaron matando por lo cual si se va a cerrar el loop como le dijo al chino que lo hiciera antes va a quedar muerto en esta línea en este universo por lo cual en chinga vio que había una central eléctrica y lo que hace es estamparse en la central eléctrica para que no se active el loop y que a lo mejor va a ocasionar de vuelta brincar otra dimensión pero no simplemente lo que hace es volver a repetir la misma dimensión pero ahora ya está consciente de las pérdidas y que tiene que solucionar absolutamente todo y que no va a quedarse en la dimensión actual va a regresar a la que ella pertenece es un poco enredado la película es algo complicada para el público gente que se estaba con cara de what the hell no entiendo ni mergas pero bueno así es decide mejor regresarse a su dimensión y se les ocurre hacer un plan pero el aparato ya que estaban por activarlo se los quitó el chingoncísimo este decano de la universidad porque de vuelta notaron que lo estaban queriendo utilizar porque se fuera luz y evidentemente este se los quita y lo guardan en un lugar con llave eso se ve este elemento si fue medio pendejón para alargar la trama pero aún así se justifica porque la escena que viene es bastante divertida por eso digo bueno se los paso aunque sea medio pendejo se los paso y bueno se les ocurre el más chingosísimo plan que ella le quita el teléfono cuando está hablando con Daniel con su novia de esta dimensión con la pelirroja sabrosona y se les ocurre mandar a ella con el decano haciéndola pasar como si estuviera ciega que ella en algún momento de la trama le dice que está estudiando actuación y que está haciendo pruebas para hacer un personaje que es ciego y según ella lo hace súper bien cuando lo hace súper terriblemente mal súper pendejo pero ella decide ayudarlos y quitarle las llaves así no se desciega al decano esa parte es súper chistosa les quedó súper divertida está súper pendeja pero está muy bien planeada porque normalmente si no queda bien eso se ve muy chafa y les quedó súper divertido está súper bien hecho no sé cómo explicarlo bien tendrían que verlo pero ella se ve súper pendeja que de repente según ella está hablando francés y de repente habla en español no tienen que verlo en inglés porque si la ves en doblar que va a perder mucho el feeling y está súper chistoso y luego el güey le pica los pinches ojos le da un chingazo con el palo que trae de ciego está súper cómico la verdad es raro que les quedara bien y esta actriz que en la primera película salía nomás como puro referencia aquí tiene un poco más de presencia y esta parte es súper chistosa y le otorga un gran feeling en la película la asesina realmente es divertida y bueno obviamente le van a conseguir las llaves le pone una chinga al otro decano le hace sangrar las pinches narices entonces se roban la pinche máquina se la llevan para activarla la otra sigue este sigue distrayéndolo le regresa las llaves no y bueno esta trilos deja a ellos que activen la máquina le dice activenla yo tengo algo que hacer voy a detener al asesino y dejen y activen la máquina en el momento que ya esté funcionando y le dice al novio tú no vayas porque evidentemente ya lo salvó una vez de que muriera y no quiere que vuelva a morir y dice tú no vayas por ningún motivo quédate aquí porque no quiere que muera y bueno se va a trinchinga evidentemente el decano se va a enterar en algún momento de que ya la están activando la máquina pero bueno va en chinga va bien armada con una pistola y todo llega en friega y mata al verdadero asesino que recuerdan el asesino de la primera película lo mata en chinga lo friega lo que nos da a que llegue el segundo asesino en los baby face killer y ya por fin se le pone de frente se encuentra ya con la amiga la que la quiso matar en la primera película aquí es buena se encuentra con este y de repente ya cuando se quita la máscara y dijimos que esta es la gran sorpresa quien es el asesino de esta dimensión no sabemos cuando se la quita resulta que era el pinche doctor monita chingadera era el doctor quien estaba saliendo su amante en esta dimensión era la amiga la tipa esa que la quiso matar en la primera película aquí es amante de él en esta dimensión y este wey la quiere la quiere matar a ella esta amiga para que no haya cabos sueltos y que su mujer no se entere pero sorpresa de repente otro giro más alzas giro sobre el giro otro giro más que si resulta que la esposa también es una perra maldita y también está sabía todo esto y también quería venganza y entre los dos llegan y le disparan a la tipa a la amiga no la mata nomás la dispara y este ya cuando está por matar a Tri el tipo este doctor pinche loco chapatín mata a la tipa a la que era su esposa entonces como no más giro sobre el giro la mata pum y le dice no sabes que también quiero el divorcio y la mata o sea eso no me lo es para porque la tendría que matar no tiene sentido pero la mata chingo asísimamente o sea el cabrón está pinche loco en todas las dimensiones y le dice a Tri dios en todas las dimensiones eres un pendejo así le dice a Tri y tiene toda la razón chingo asísimamente en fin Tri intenta escapar de hecho escapa porque llega el que era el novio o sea realmente aunque le digo que no fuera este pendejo de todos modos fue a ayudarla y por suerte que la ayudó pudo escapar Tri corrió el maloso del baby face bueno que ahora ya es el doctor la persigue hasta un lugar de una resonancia magnética Tri se había llevado una especie como desarmador que se lo puso como en el rabo en la parte de atrás y llega en esta parte de la resonancia magnética el cabrón me la avienta le rompe su madre los vidrios y todo me arrastra a Tri pero claro como están en el lugar de la resonancia magnética que fue la mejor pinche ya que se los pudo haber ocurrido termina activando la máquina y el wey como trae la pistola pues termina siendo jalado hacia la máquina y ella suelta el el desatornillador que trae y se le encaja claro que no se ve porque esta película era Spirit pero bueno lo mata así y ya termina con el chingosísimo asesino y lo mató chingosísimo de hecho me gustó no se ve tan mal en fin tras esto ya está por activarse el sistema ya ves que se está activando todo y este a Tri le agradece a él porque vino le dije te dije que no vinieras pero de todos modos este quise hacerlo te muestran desde antes que tenían pedos de hecho Tri descubre que la cabrona de Daniel le ponía los cuernos con otro cabrón a él o sea y que la otra tipa nomás estaba utilizando este wey para que le hiciera los trabajos por lo cual ella si se pudo haber quedado en esta dimensión y pudo haber sido igual feliz que en la otra dimensión pero aún así decide regresar a la original entonces es un elemento que me pareció interesante te dan a tener que como yo veía al público que dice no no te regreses quédate o sea te pone a pensar sobre que en ambas dimensiones pudo haber sido lo mismo y aquí se pudo haber quedado y aún con su mamá pero aún así decidió quedarse en la otra eso es como de no mames te pone a pensar eso es lo que me gustó de la película que te pone a pensar porque normalmente las películas son súper pendejas y esta te pone a como mover el pinche ratón de la cabeza en fin ya se dan un besote para entender que eran destinados a pesar de que estuvieran distintos universos estaban destinados a estar juntos chingosísima la historia de amor chingosísima y ya cuando estaban dando el besote pues ándale se activa la máquina y regresan a su respectiva dimensión tal en donde estaba donde se había quedado antes que habían salido disparados que salieron volando y chingosísimo y ya quedó la máquina y el decano y todos los que estaban en ese momento pues castigan a todos ellos por haber activado la máquina sin permiso y bueno ya nada más después se ve a todos ellos que están castigados haciendo limpieza en el campus y llegan un montón de ah no bueno ahí ya se acaba la película en este punto cuando ya después llegaron ellos y se acaba así que no se vayan después de los créditos de la película porque después se continúa la escena y se ven ellos que están ya limpiando este ahí directamente el campus y este llegan de repente un montón de camionetas negras del gobierno a ver muchachos necesitamos que vengan con nosotros así como pinching avengers wey chingos así Nick Fury ya llegan por ellos y este se los llevan a un complejo privado del gobierno a todos ellos a todos los amigos geek hasta el chino a este wey a ella a todos los de esta película y los llevan a la máquina del gobierno y le dicen ah aquí está si si le dice si tuvimos que tomar la prestada ahora es propiedad del gobierno le dice y ustedes son los únicos que la han utilizado y lo necesitamos para salvar al mundo madres en serio pinche avengers chingo así si malata le dicen solamente le dicen no sabemos los ciclos ni las secuencias para hacerla funcionar correctamente y la C3 yo las tengo todas memorizadas por si tantos pinches muertes que tuvo y en ese punto se queda se ve que activan la máquina y hay un error en el ciclo en el que están ellos la amiga Daniel la pelirroja al parecer está hay un problema con ella al parecer la siguiente película estaría basada en su personaje si es que la lleguen a hacer porque quedó atrapada como en un ciclo en el que no debería estar chingo si si va la trama y eso me gustó que es como de no mames y te dejan el cliffhanger de que pedo ellos que van a tener que resolver y que va a pasar con la otra amiga no lo sabemos y de esa manera termina esta chingosísima película así que chingosísima película que oh si realmente no esperaba que fuera a estar buena la verdad si les digo soy sincero es cierto realmente a mi no me gustaban los trailers los trailers no le hacen para nada justicia a esta película de ningún sentido la hacían ver como otra repetición más de la primera como una trama sosa boba cuando es todo lo contrario quizás también no quisieron irse como muy explicar lo que iban a mostrar en la película para que fuera sorpresa pero también si no hay interés del público pues por qué chingos la voy a ver o quizás también no quisieron hacerlo por el hecho de que pudieras parecerle complicado al público cosa que si lo es como es un poquito como complicado no es que sea como la algebra pero si es un poco complicado para el estilo de películas a las que se ha acostumbrado el público de hoy como rap y furioso y esas películas todas pendejas pues no esta no es así está un poquito complicadita no está tampoco súper complicada pero yo veía gente que nomás pelaba los ojos cabrón qué está pasando así y de hecho salió gente y se quedaron como qué qué pasó no entendí por eso quise explicar lo del final y todo este tipo de cosas porque la gente no entendía que bueno quedó este ciclo y que la amiga al final quedó atrapada como en una dimensión en la que no debería estar entonces me gustó si está muy bien realizado el que escribió esta es una pinche rieta definitivamente y bueno respecto a la dirección del director es un también muy buen director o sea con dos pinches pesos porque esto no está hecho con mucho dinero esto está hecho con dos pinches pesos este logró una gran película o sea recreó de la primera que ya es buena crear una secuela muy del estilo de volver al futuro 2 este con un montón de giros de trama con mucho más corazón que la primera película y bastante divertida entonces es una muy buena película muy divertida si te gustan las películas divertidas es una película súper buena y tiene un chingo de easter eggs por ejemplo la camisa que ella trae no dice exactamente lo mismo que vimos en la primera película dice diferente las letras y la banda no es integrada por las mismas personas o sea tiene un chingo de easter eggs que hasta tener la película completa podríamos notar cada uno de estos pero tiene un montón de referencias que me gustó o sea esta película si es como para jugó con el concepto de volver al futuro y lo llevó hasta un poquito más allá y eso me gustó o sea está muy bien planeada está el que escribió esto pues me imagino que se chutó mil teorías de conceptos de tiempo para poder crear esto y que quedara de una manera divertida también es un gran toque eso es algo difícil de hacer pero les quedó muy bien y divertido que eso es lo que me gustó y bueno el elenco funciona muy bien ya se conocían de la primera película lo cual facilita aquella química entre todos estos cada uno funciona a esta chica la siento menos tensa que en la primera en la primera yo sentía como que le costaba un poquito de trabajo a Jessica Roth sentía como que le costaba un poquito de trabajo no sé el papel y sentía un poco forzada en ocasiones en esta película está mucho más libre está mucho más confiada actúa mucho mejor lo hizo súper bien está igual de sabrosa o más sabrosa que en la primera película entonces me gustó piratísima dicen como está la película pues piratísima sale piratísima yo sé que tiene muchos fans ella y en esta película me gustó mucho más y actúa mucho mejor la parte de la mamá cuando la ve y corre a abrazarla es súper emotiva ya casi se me sale esa lagrimita porque si es como si has perdido a un ser querido es como si tú pudieras tener la opción de poderlo ver de vuelta y hablar con él o poderte despedir de esa persona es un elemento que pocas películas manejan y esta a pesar de que es una que manejaba conceptos de terror y tiene un nombre de Feliz Día de Tu Muerte maneja una historia bastante interesante o sea a este escritor y director lo pudieran poner en otros tipos de proyectos y funcionarían de una manera bastante bien no necesariamente por terror entonces me gustó eso tiene un elemento más de corazón en esta película y bueno respecto a Babyface casi no sale no tiene tanta presencia el villano como la primera entrega pero aún así sigue siendo icónico no le dieron en su madre como la Leatherface que también le dieron en su madre no la Ghostface me refiero no el personaje sigue siendo viable y puede seguir siendo utilizado en otra película más porque no se dañó su aspecto y aún puede funcionar en cualquier tipo como tenemos múltiples universos en esta saga este personaje puede funcionar un chingo de maneras diferentes o sea está muy bien escrito esto si se les ocurre hacer más entregas pueden manejar distintos universos del mismo que sean distintas personas los que lo han interpretado lo cual está bastante chido o sea el wey que escribió esto Dios una pinche riata definitivamente y bueno el diseño de Babyface me sigue gustando hasta la fecha chingosísimo pero bueno muchachos en conclusión lo que salió mal aquí que fue pues absolutamente todo o si no no es cierto en este caso salió todo mayormente bien si si bien tiene algunos problemas de que se nota que quisieron adelgar un poquito la trama y tiene algunos chistes que para algunas personas les parecerán un poco pendejos creo que la película está bastante bien tiene mucho más corazón quitó un poco de los elementos violentos o quizás de terror que manejaba la primera entrega pero los cambió por elementos más inteligentes cosa que se agradece en vez de ir para abajo fuimos para arriba lo cual está bastante chido normalmente las secuelas no funcionan nada bien y esta es una digna secuela a reconocer que incluso pareciera ser mejor que la original imagínate pero hacen un juego entre sí no depende una de la otra pero hacen juego entre sí lo cual está bastante chingo no yo dije esta madre va a estar una porquería va a estar horrible y no realmente no es una película bastante buena si te gustó la original si gente que va a decir es que a mí no me gustó la primera y esta me parece una porquería pues evidentemente es que no es para todo tipo de personas porque bueno esta si te pone a pensarle un poco y si te gustan esos conceptos de tiempo teorías conspiranoicas teorías de dimensiones esta película te va a gustar mucho si te gustó volver al futuro esta película te va a gustar si a ti no te gusta que pensar pues no te va a gustar definitivamente pero bueno muchachos aquí termina este video pero me gustaría saber su opinión al respecto de la misma piensen ir a verla yo se las recomiendo bastante váyanla a ver si les gustó la primera si no han visto la primera vean la primera y después vayan a ver esta película porque así es mejor como que verla te hacen un resumen de la original pero es mejor haber visto la primera para que la entiendas mucho mejor como les dije si te gustan teorías de este tipo de dimensiones este tipo de cosas te va a encantar tiene un poquito de terror no mucho pero lo tiene entonces me gusta es como una mezcla de volver al futuro con un toque de terror con un poco de ghost face de scream entonces me gusta ese concepto está perfecta para llevar a tu novia si te gustan las películas de terror o se quieren adentrar público joven a películas de terror esta es como que la película perfecta como para desde un principio entrarle a este concepto con un poco más de pensamiento como un poco más de inteligencia eso me gustó cosa que yo juzgaba la primera como muy pendejamente sencilla pero esta nos vino a cambiar el concepto a decir sabes que pues yo puedo hacer un concepto un poco más entretenido e interesante y lo lograron con la secuela entonces yo se los recomiendo totalmente vayanla a ver vale mucho la pena totalmente recomendable y bueno también comentenme que opinas respecto a todo esto ya saben aquí en los respectivos pues comentarios y ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse si no los va a perseguir el pinche baby face killer face no es cierto suscríbanse activan la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal hay videos todos los días dos o tres diferentes dependiendo de la información que existan en el día recuerden tener la campanita activada y si de todos modos no te llegan los avisos cosa que suele pasar muy comúnmente este mete al canal en las distintas horas para que veas los nuevos videos porque a veces si no te avisa pero ya hay nuevos contenidos y así no te pierdas absolutamente de nada muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tu lo viste y fue a otro lado ayudando a tu chingos y compartiéndolo donde quieras compartirlo en tu Facebook Twitter grupos de Whatsapp grupos de Facebook también en tu Instagram con tus primos con tus amigos con tu mamá con tu abuelita con tu papá con quien quieras y si es que al hacer esto pues llegan más personas y hasta una edad crecen más rápido pues la comunidad de Curric Sides muchas gracias próximas promociones chequen siempre el Facebook de Curric Sides estoy regalando constantemente algunos códigos de consolas con dinámicas sencillas también se publican noticias se publican trailers y estoy regalando pasas para promuyas anticipadas de esta película yo di pases totalmente gratis para todos los que la quisieran ir a ver siempre y cuando fueran de Guadalajara claro está y bueno siempre estoy regalando constantes viene Shazam viene Godzilla y vienen otras películas más que yo creo que van a ser de su interés para que estén al pendiente siempre del Facebook para que tenga su respectivo like no hay pierde absoluto también por allá hay una promo de coleccionables también recuerden este se llama promo Crick Sides 2019 ganate un coleccionable ya está aquí en el canal vayan participen si eres suscriptor si no eres suscriptor suscríbete y participa para que te ganes una de las figuras miren aquí está chingo Césimo Elenco todos muy felices de esta película bastante chingón y bueno que me hace falta más y agradecer a los patrones gracias por estar apoyando a todos los que son patrones si tú quieres apoyar está el link en la descripción de este video puedes apoyar desde un dólar hasta cinco dólares cosa que saben que ayuda mucho a que siga haciendo los contenidos y las promociones y todo tipo de cosas si tú quieres apoyar hay distintos métodos también puedes apoyar en los en vivos con los super chats a los que quieran apoyar de otra manera también puedes apoyar con los super chats también ya puse ahora un link directamente de Paypal para que quieras hacer alguna donación en Paypal ya saben que también eso ayuda mucho y también la manera que no te cuesta absolutamente nada es viendo los comerciales que salgan durante los videos sin ver estos no cortarlos es la mejor manera si tú no tienes para apoyar al canal de otra con dinero o algo así o simplemente no quieres gastar a tu cartera ya sabes que la mejor manera es pues este viendo los comerciales completos no cortándolos es la mejor manera en la que puedes apoyar no nomás a mí a cualquier youtuber o cualquier ador de contenido te lo agradecería realmente mucho porque bueno con eso podría ser más contenidos y más promociones así que pues muchas gracias y bueno muchachos ahora sí aquí termina esta vida vean que chingosísimo el elenco el señor director está ahí en medio la guapísima de Jessica Roddy todos los demás aquí piratísimas sabrosísimas todas guapísimas y chingosísimo el elenco entonces este lado el letraje rojo es Jason Bloom es el productor de Bloom House por si no lo conocían ese güey es está bastante joven y ha hecho un pinche dinero produciendo películas de estas chingosísimas bueno y bueno este comentenme respecto a todo esto lo que opinan de esta película este piensen ir a verla este yo espero que este video ayude a que mucha gente más vaya a verla comentenlo y bueno nos vemos hasta la próxima entrega chau ¡Suscríbete al Barrage!